Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Por una deuda de 45 mil quetzales de energía eléctrica, podrían dejar sin el vital líquido a una aldea en Monjas. Alcalde de ese municipio se ha negado a recibir a los representantes de la comunidad. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, quien nos amplía los detalles al respecto. Y por la comunidad, Carlos Alberto Interino, presidente del Comité de Agua, y Elizaldo Orellana, secretario de dicho comité. Ahora estamos nosotros acá atendiendo al presidente y al secretario del Comité de Agua, de la aldea San Antonio Monjas. Quienes han manifestado su preocupación en cuanto a que en el huate está amenazando con hacer un corte de energía eléctrica por una deuda de 45 mil quetzales que tienen del pozo que susta el vital líquido a toda la aldea. Ellos argumentan su conformidad también porque desde hace tres meses han estado pidiendo una audiencia al alcalde municipal de Monjas quien se ha negado a recibirlos, quien también se ha negado a apoyar a esta comunidad considerando que el derecho al agua también es un derecho que las municipalidades deben de otorgar a todos los ciudadanos. Pero quiero dejar en el uso de la palabra a los integrantes del COCODE que son los que también quieren manifestar pues esta preocupación que ellos tienen. Su nombre. Carlos Alberto Interiano. Su cargo en el COCODE. El presidente del Comité de Agua, Botales, de la aldea San Antonio Monjas. Cuéntenos. Estamos acá haciendo una visita de las licenciadas que nos puede ayudar en este sistema de que nosotros tenemos un problema con la deuda que existe en la comunidad del agua total. y por eso es que estamos acá pidiendo para que nos echen la mano para ver en qué forma. que nos pueden usar de la mano. Gracias. Su nombre y su cargo. Mi nombre es Elisandro Arrecino Sorrellana. Ocupo el cargo de secretario del Comité de Agua Potable de San Antonio. Al mismo tiempo vicepresidente del COCODE de San Antonio también. Estoy aquí junto a la licenciada Cecilia Alírez por la razón de que estamos buscando el apoyo porque nosotros hemos acudido como Comité del Agua a la Municipalidad de Monjas en busca de un subsidio por causa de un problema que tenemos de una deuda del recibo de la energía eléctrica, del cual se usa la energía porque es un pozo mecánico que funciona a base de energía. Entonces nosotros hemos ido a la municipalidad a hablar con el señor alcalde para que los otorgue un subsidio y hemos ido a él porque él es un servidor público de las comunidades de Monjas, tanto como alcaldes urbanos. Pero no hemos encontrado solución. Él se ha negado a atenderlos cuando nosotros más lo hemos buscado porque es una preocupación para la comunidad porque la deuda ha ascendido a 45 mil tetzales. Y nosotros como miembros del Comité del Agua hemos buscado la solución pero no la hemos encontrado. Y por esa razón hemos venido acá con la licenciada Cecilia Alírez para que ella, que es la representante departamental de la Oficina de Derechos Humanos en Jalapa, ella nos apoya, ¿verdad?, a ver de qué manera podemos nosotros encontrar la ayuda para pagar esa deuda. ¿Cuántas personas no han pagado el servicio? Normalmente existen 352 personas que se benefician del vital líquido en la comunidad pero por el caso de la pandemia, pues podemos entender que hay algunas personas que pueden pagar y otras que no pueden, pero no podemos obligar ni amenazar a las personas para que paguen. Simplemente entendemos y creemos que ha habido una pandemia de la cual han habido restricciones y prohibiciones hasta para trabajar. Entonces por esa razón es que las personas no han podido ser puntuales con sus pagos. ¿Qué porcentaje de personas no han pagado? Los que pagan mensualmente son 168, 170 personas. El resto de las personas que considero yo que es la mitad del número de usuarios no la pagan o no la han podido pagar, pues. Entonces nosotros no podemos reunir mensualmente el dinero que debemos de reunir de los usuarios porque si la mitad de las personas pagan, el recibo llega mensualmente de 14,600 quetzales. Y si pagan la mitad de las personas, solamente hemos estado reuniendo 9,500, 9,200. Entonces ya lo que queda de deuda es por el número de personas que no pagan. Por eso es que la deuda ha ascendido a 45,000 quetzales. ¿Qué podrían hacer ustedes como PDH? Nosotros entendemos que la población también tiene una responsabilidad de pagar mensualmente el servicio de agua. Eso discutíamos acá, que el servicio de agua tiene que velar porque así sea. Pero también entendemos, como bien ha sido expuesto, que hubo una pandemia. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Hay mucha gente que afectó su economía. No tiene dinero cómo pagar su cuota de agua. Además, hubo también un apoyo para no pagar por algunos meses de acuerdo a un acuerdo del Congreso de la República, los servicios de agua. En ese sentido, pues ahora las personas, lamentablemente, quienes no pueden pagar es porque no se han podido recuperar y han sido las más afectadas de esta pandemia. En el comité ya está claro que a partir de pagar esta deuda, todos deberán de pagar y van a implementar un reglamento. Por lo tanto, nosotros vamos a abrir un espacio de diálogo con el Eduardo y con el alcalde municipal. Esperamos, señor alcalde, que pueda atender a los ciudadanos monjeños. Creo que es una responsabilidad el poder atenderlos, el poder escucharlos, el poder escuchar esas demandas legítimas de la población, porque el derecho al agua es un derecho humano que debe ser garantizado por la municipalidad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.